Hola, yo les vengo a contar rápidamente mi experiencia con la plataforma Capacítate para el Empleo de Fundación Carlos Slim Miren, les voy a enseñar Esto es una constancia de un curso en línea de esta misma plataforma Estos cursos pues tienen una validez solamente tipo pues industrial Empresarial se puede decir Porque no tienen un sello o una firma de una institución ni nada por el estilo Solamente te lo dice, te lo garantiza la misma plataforma Para que, pues si lo tienes que mostrar como un plus en, como tu currículo Pues a un trabajo pues ya ellos verifican que pues si efectivamente tienes un curso sobre esto Yo tengo muchos cursos de esta plataforma Desde economía, informática y extras que son Pues le llaman ellos Ay no recuerdo como se les llama Pero bueno son referentes a lo mismo Como de preparaciones de currículum De como debes de llevarte con Con personal de trabajo Todo eso Y de hecho como organizar trabajos y todo Involucrado Bueno Les explico Estos cursos pues no, no tienen mucho Requisito Son libres para todas las personas Se hicieron para comunidades indígenas Pero pues ya llegaron hasta niveles de internacional Y pues bueno si les digo que no No tienes que tener un cierto grado de estudios para generar estos certificados Hay desde carpintería, de electricidad, cosas de construcción, cosas de informática Reparaciones de telefonía, refrigeración Este Como decía economía Contabilidad Y pues sensibilización Ay perdón Es sensibilidad de Con las primeras etapas de un niño Creo que está autismo también Y bueno Para los que tienen El grado de bachillerato Nivel medio superior Pues Te pueden generar Lo que son los famosos diplomados Yo tengo estos diplomados Tengo dos Y ya como pueden ver Estos ya vienen con sellos Firmas Candados de seguridad Hasta folios Vienen con Pues calificaciones Y les voy a explicar Breveamente Sobre esto Te puedes tardar como 6 meses En hacer un curso Para que te empiecen a liberar un diplomado técnico Y ya una vez que los hayas concluido Pues debes de esperar Si debes de ser muy paciente con esto Porque te tarda Exactamente Un año A mi me tardó un año 3 meses Para que me mandaron un correo Que me dijeran Sabes que Ya están listos todos tus certificados Y pues ve A recogerlos Y bueno Y yo los fui a recoger Porque pues yo cuando me registré Estaba en el estado de México Y pues me cambié de domicilio Ya apenas hace unos meses Y al estado de Morelos Y fue cuando me dijeron Sabes que Pues ya están Pues tuve que ir Pero normalmente Cuando eres de otra provincia Pues te los mandan Por correos de México Eso sí Ahí les voy a contar otra cosa Por correos de México Y cuando tú eres de otro estado Pues si te va a tardar más tiempo Porque es un aproximado Aparte del año Pues todavía te dan Un tiempo aproximado De 8 meses De espera O sea que casi casi Te va a salir como en 2 años Para que te empiecen a llegar Y pues no No puedes ir a recoger Solamente hasta que te llegue Tu Tu este Tu correo electrónico De confirmación Y bueno Pues sí los recomiendo Hay para los que quieran Estudiar en línea Pues no hay pretextos Digo Echenles ganas Y pues ya Con referente Digo Si eres Informático Pues te recomiendo Otros cursos Como los de Google Pero ya Eso yo creo Que los vamos a tocar En otro video Y ya Es todo Bye Bye